¿Llamarás a tus ayudantes de Florencia? No. Trabajaré solo. Es el único modo. ¿Y completarás la obra? La completaré. ¿Estás seguro de ti? Lo estoy. Aunque pintar no sea tu oficio. Haré lo que sea, Santidad. Bien. A trabajar, hijo mío. Escoltadle hasta Roma. Con la Guardia Suiza. Quiero que llegue vivo. Santidad, yo... yo no podía daros algo mediocre, aunque vos lo quisierais. No es lo que proyectó vuestra Santidad. No, yo proyecté un techo. El proyecto es un milagro.